Esta canción fue escrita y cantada desde hace 10 años. Es lamentable que aún muchas de las cosas que se dicen en ella sigan teniendo vigencia, pero es así. Es lamentable haber generalizado, pero también por ahí una vez nos dijeron a todos, generación boba, así que ellos también generalizaron. Y no es justo. Con tu permiso MTC, políticos paralíticos, después que la prohibiste, aquí está en televisión. ¡Gracias! ¡Fuera! Paradíticos, Dios quisiera que los políticos fueran. ¡Fuera! No nos tratarán a las patadas como si no nos necesitaran, pero a la hora de las elecciones no se engañan. ¡Fuera! Dios quisiera que los políticos fueran. ¡Fuera! Paradíticos, Dios quisiera. ¡Fuera! ¡Fuera! Paradíticos, Dios quisiera. Y más aumento, no más paja en la prenda, no más ladrones en el gobierno. Y yo quisiera que los políticos fueran. ¡Fuera! Paradíticos, Dios quisiera. Y los políticos fueran. ¡Fuera! 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 Paradíticos, Dios quisiera. ¡Fuera! 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 ¡Oh, oh, oh! Quisiera que los políticos fueran, fueran, paraíso.